Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves día 17 de octubre de 2024. De pocas cosas he hablado más en el día de hoy, por lo menos hasta esta hora, hasta las 4 de la tarde, que de la decisión del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, de quedarse en el cargo, a pesar de que, esto ya lo sabemos, ayer la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió imputarle por un presunto delito de revelación de secretos. Hoy ha habido un gran debate, un debate en varios campos, tal vez el más interesante desde mi punto de vista, porque el que se ha producido en el campo político ya es perfectamente previsible. El gobierno y el Partido Socialista, incluso los socios del Partido Socialista, defendiendo a Álvaro García Ortiz y la oposición pidiéndole desaforadamente que se largue, ahora lo veremos. Pero a mí me interesaba más el debate interno, el debate profesional, el debate entre los propios fiscales. Hoy tenían que producirse dos reuniones. Una ya se ha producido por la mañana del fiscal general con la Junta de Fiscales de Sala y esta tarde se reúne con el Consejo Fiscal. Para hacerlo breve, la Junta de Fiscales de Sala es ese órgano en el que se reúnen los que son fiscales de Sala, es decir, los generales de la carrera, por decirlo de alguna manera. Son 38 y muchos de ellos han sido nombrados o bien por Álvaro García Ortiz o bien por Dolores Delgado. De tal manera que hay una enorme cantidad de fiscales de Sala nombrados por ellos y de la misma asociación que ellos, que es la UPF. Aún así, fíjense, en la reunión de esta mañana, 38. 10 no han participado o bien porque no han ido, 5, o bien porque no han querido hablar, otros 5. Y de los 28 restantes, 13 han pedido que se vaya o que reconsibere su opinión de quedarse a cualquier precio para no dañar la institución y 15 le han apoyado, los 15 de la UPF. Claro, 13-15, no está mal, no está mal. O sea, contestación no sirve para nada, insisto, no se ha votado y aunque hubiera perdido, digamos, esa votación más o menos entreverada, pues tampoco hubiera pasado nada porque no tenía por qué irse. Y la reunión de esta tarde es más interesante. ¿Por qué? Primero, porque el Consejo Fiscal solo son 6 y 2, 8 y 2, 10 y 1, 11. 11. Y estos no son los fiscales de Sala nombrados por los fiscales generales, son los fiscales elegidos por la propia carrera fiscal. O sea, son los propios fiscales los que eligen a sus representantes en el Consejo Fiscal. Y fíjense, ahí hay una clara mayoría contraria a la continuidad del señor García Ortiz. Hay 6 fiscales de la Asociación de Fiscales, uno de la Asociación Independiente de Fiscales, los 7 van a votar, vamos, van a votar, no se va a votar, van a manifestar previsiblemente su opinión de que se debería que ir. Y luego hay 2 de la UPF que van a apoyar al señor García Ortiz y hay 2 miembros natos que también apoyarán. Claro, al final de esos 11 habrá una votación simulada, y vuelvo a repetir que no se va a votar nada, de 7-4. ¿Y esto por qué lo digo? Pues para que vean ustedes que efectivamente la propia carrera fiscal está súper dividida y está muy molesta por el hecho de que el señor García Ortiz se quiera quedar a cualquier precio. ¿Y cuál es el argumento que utilizan prácticamente todos ellos? Que la credibilidad del fiscal general del Estado, la apariencia de neutralidad, queda profundamente e irreversiblemente dañada. Dicho esto, les voy a contar una noticia del día, para que vean hasta qué punto eso es verdad. Saben que la Sala Segunda del Tribunal Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Les recuerdo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la que ayer decidió imputar al fiscal general del Estado. Hoy, el fiscal general del Estado va a reconocer el informe que hace ante el Tribunal Constitucional sobre ese recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda. Y pone a la Sala Segunda a escurrir. Yo no digo que el señor García Ortiz no haya respondido a su leal saber y entender. Pues probablemente ha dicho lo que profesionalmente se le ha ocurrido, no quiero poner eso en duda. Pero en este momento, ¿tenemos o no tenemos derecho a dudar que el señor García Ortiz esté, entre comillas, vengando de la Sala Segunda, diciendo, ahora te voy a poner aquí a escurrir y voy a decir que el recurso que tú has planteado, que la cuestión que tú has planteado, está muy mal planteada? Cuando la apariencia de imparcialidad queda dañada, tenemos derecho a llegar a esa conclusión. Aunque sea solo como hipótesis. Y lo cierto es que efectivamente el fiscal general del Estado ha puesto a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a los que plantearon la cuestión de inconstitucionalidad, como si fueran párvulos en cuestión jurídica. Han dicho que lo han hecho fatal. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Constitucional tumbar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía del 1O del Gobierno de Pedro Sánchez. En un informe de 49 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, García Ortiz afirma que la cuestión planteada por el alto tribunal es inadmisible por defectos formales, pero reconoce que si el TC entra en el fondo, contribuirá de forma netamente positiva a reducir la innegable, dice, conflictividad política, social y también jurídica que acompaña a la ley cuestionada. Según el fiscal general, el Supremo no designa los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados en su cuestión de inconstitucionalidad. Bueno, esto es lo que nos cuenta Mirage del Pérez. Y vuelvo a repetir, no deja de ser llamativo que ahora el fiscal general hable en esos términos de la cuestión presentada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Dicho lo cual, a mí de lo que hoy ha ocurrido, lo que más me preocupa es la deriva que están tomando las declaraciones de los miembros del gobierno para defender al señor García Ortiz. Porque me parece que están corriendo un riesgo excesivo de colocar al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda y, por lo tanto, a la Justicia, ante la opinión pública, en una situación muy, muy comprometida. Fíjese lo que ha dicho, por ejemplo, vamos a escuchar la opinión de tres ministros. Han hablado más, pero para no hacerlo eterno. Tres. Pilar Alegría. Si me permiten, yo desde luego, con el máximo respeto que me producen en todas las resoluciones judiciales, también les tengo que decir que en este caso siento una profunda preocupación porque ciertas decisiones judiciales puedan, si me permiten, socavar... Inteligencia Artificial, cántame un temazo. El Plan Ahorro Inteligente de Iberdrola elige automáticamente tus ocho horas, las ocho horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo. ¡Qué oportuno! Y ahorro sin hacer nada. Esto sí es un hit. Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Llama ya al 924-2424. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. También la imagen de la justicia en nuestro país. O sea, que la decisión que toma la Sala Segunda del Tribunal Supremo puede socavar la imagen de la justicia según Pilar Alegría, que es una jurista de reconocido prestigio. La portavoz del Gobierno. Es la portavoz del Gobierno. Escuchen a la ministra de Seguridad Social, Elma Saix. Mi respaldo a un extraordinario funcionario público que lo que ha hecho ha sido decir la verdad. Por eso, me parece que esto lo que hace es contribuir a un desprestigio de las instituciones, de nuestro Estado de Derecho. Y, desde luego, yo no voy a estar en ese sitio. Yo me coloco siempre al lado del respeto a las instituciones y respaldando a una labor de un extraordinario funcionario público como es el fiscal general del Estado. Claro, porque el Tribunal Supremo no es una institución que merezca ser respaldada o defendida, señora Saix. Es decir, para defender el prestigio del fiscal general del Estado, socava usted el prestigio del Tribunal Supremo. ¿Cómo es eso? O sea, usted no quiere jugar a desprestigiar las instituciones y, sin embargo, pone al Tribunal Supremo a los pies de los caballos para defender al fiscal general del Estado. Explíqueme lo mejor, porque no lo entiendo. No entiendo a los ministros que salen y que colocan a los pies de los caballos a los magistrados del Tribunal Supremo, hablando de lo que es la Administración de Justicia. No lo entiendo. Escuchen lo que ha dicho Óscar López. Alberto Núñez Fijo, que llegó hace dos años para construir una alternativa, ha sido absolutamente incapaz de dar una alternativa a este país y ha decidido subcontratar la oposición. En manos de la justicia. Y está haciendo cosas que no son muy diferentes de lo que hacen los partidos de ultraderecha. Yo me gustaría que la justicia sea justa, porque seguramente muy poca gente pueda entender que se persiga a quien desmonta un bulo, a quien persiga a los delincuentes y se ampare el delincuente. Conclusión. El Tribunal Supremo no es justo, toma decisiones que nadie entiende y, además, se deja subcontratar por el principal partido de la oposición. Es correa de transmisión. Está al servicio. Es purio. De un partido político. Entonces, lo que dice otro miembro del gobierno. De verdad, de verdad, en serio. Yo no sé si el Consejo General del Poder Judicial va a intervenir y va a pedir un poco de moderación en las declaraciones de los ministros, pero que estamos en una deriva muy peligrosa, no tengo la más mínima duda. Y que han convertido a la Sala Segunda en el objetivo de todos los dardos, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Y que esto tendrá consecuencias, desde luego, para el prestigio institucional de la Administración de Justicia, no tengo ninguna duda. Que los ministros están ahí jugando sin resto, pues tampoco. Esa es la sensación que yo tengo, francamente. Es más, siguen diciendo cosas que no son verdad, pero es que mienten incluso para desmentir presuntas mentiras. Escuchen otra vez a Óscar López. Creo que el fiscal general del Estado combatió un bulo. Tiene que contar a la opinión pública que no es verdad. Que no es verdad que la Fiscalía se haya dirigido a él para pactar nada, como trataba de instalar el señor Rodríguez y la señora Ayuso. No es verdad, era justo al revés. La pareja de la señora Ayuso estaba reconociendo un delito y tratando de pactar. Esos son los hechos. Esa es la verdad. No, no, esa no es la verdad y esos no son los hechos, señor López. Se lo digo con toda franqueza. Con toda franqueza. No es verdad que fuera un bulo lo que publicó el diario El Mundo a las 21 y 34 de la tarde del día pasado 13 de marzo. Publicó una información que se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. Y hoy el propio diario El Mundo publica el contenido de esa información, donde se demuestra, más allá de toda duda razonable, que no era un bulo. Que efectivamente la Fiscalía le ofreció a la pareja de Isabel Díaz Ayuso un pacto. Lorena López Lobo. Esa información que Álvaro García Ortiz tildó de falsa estaba basada en un correo electrónico enviado por el fiscal Julián Salto al letrado de Alberto González Amador, en el que le planteaba textualmente el 12 de marzo alcanzar un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible, así decía. En la misma comunicación le adjuntaba la copia de la querella que acababa de interponer contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es, explica El Mundo, le ofrecía un acuerdo mientras judicializaba el caso. El diario madrileño continúa explicando que la autenticidad de ese correo fue reconocida por la propia Fiscalía horas después en la nota que difundió. En la misma certificaba la existencia de dicha comunicación y admitía que el fiscal ofreció una conformidad penal, es decir, un pacto exactamente lo mismo que reflejaba el titular de la información publicada por ese periódico el día anterior. Bueno, por lo tanto, señor López y señor García Ortiz no estuvo usted desmitiendo ningún bulo, no era un bulo que la Fiscalía había ofrecido ese pacto. Y esas son las pruebas. Se trata ya de mantener una tesis, se trata de buscar la verdad y de verificarla y dejarse ya de mangancias. Bueno, esto por una parte. Luego está la parte más sencilla, que es escuchar ahora lo que dice la oposición. Bueno, pues la oposición está bastante enfadada. Y quien tiene más motivos para estar enfadada probablemente es Isabel Díaz Ayuso, porque ya saben ustedes que el destinatario de todo este lío es la pareja de Isabel Díaz Ayuso y de Rondón la propia Isabel Díaz Ayuso contra quien ayer cargó de manera furibunda, dialécticamente hablando, el presidente del gobierno. Hasta el punto de que hoy, naturalmente, Isabel Díaz Ayuso ha querido responder. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Congreso de los Diputados a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Avalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Bueno, naturalmente, también Isabel Díaz Ayuso ha dicho que tiene que dimitir el señor fiscal general del Estado, don Alberto García Ortiz, y otros muchos dirigentes del Partido Popular. Lo han dicho, se lo ahorro, lo han dicho todos los que han salido, todos, ya lo venían diciendo desde ayer. Hoy Alberto Luñez Feijóo ha dicho algo más. Está en Bruselas, porque está preparando la cumbre de esta misma semana y se ha reunido con los mandatarios del Partido Popular Europeo. Y esto es lo que ha dicho después de reunirse con ellos. Ustedes se pueden imaginar que los colegas europeos han mostrado su preocupación por la situación judicial del gobierno de España y también del entorno del presidente del gobierno de España. Estamos con un enorme daño reputacional hacia nuestro país. Es una absoluta anomalía en la Unión Europea tener un primer ministro con una situación judicial y personal como la que tiene el primer ministro español. Una anomalía, la situación que tiene el primer ministro español. Luego ha querido explicar en qué consiste concretamente esa anomalía. Es una anomalía tener un primer ministro que tenga a su mujer imputada por corrupción, a su hermano imputado por corrupción, a medio gobierno señalado en centenares de informes de la Guardia Civil ya en sede judicial y al partido del gobierno también investigado. Esa última parte es la que no termina de entender. Inteligencia Artificial, cántame un temazo. El Plan Ahorro Inteligente de Iberdrola elige automáticamente tus ocho horas, las ocho horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo. ¡Qué oportuno! ¿Y ahorro sin hacer nada? Esto sí es un hit. Contrátalo en el 924-24-24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Llama ya al 924-24-24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. No sé de dónde se saca el señor Feijóo que el partido del gobierno está siendo investigado. No lo sé. No lo sé. A lo mejor se refiere a la querella que presentó el Partido Popular precisamente para que se investigara la posibilidad de que hubiera financiación ilegal con esas presuntas maletas llenas de dinero que un empresario anónimo ha declarado que llevó a Ferraz. Esa es la información que utilizó el Partido Popular, el principal partido de la oposición, para presentar una querella contra el Partido Socialista. Pero, fíjense, esa querella todavía no ha sido admitida por el juez. Es más, hoy hemos conocido, hoy hemos conocido que la Fiscalía de Corrupción le recomienda al juez Pedraz que no la admita al trámite. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún hecho probatorio que pueda darle consistencia a esa información periodística. Se basa en el testimonio de un empresario anónimo que no se identifica, no sabemos quién es. Era, si ustedes me lo permitirán, bastante previsible que esto se pudiera producir. No sé lo que dirá el juez Pedraz, probablemente, yo creo, mi intuición me dice que lo que hará es hacerle caso, en este caso concreto, a la Fiscalía de Corrupción. ¿Por qué es lógico? Pues porque efectivamente hace falta algo más que una sospecha con testimonio anónimo para iniciar una investigación. Esta mañana estaba Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, aquí en el programa de Federico, y a mí me ha tocado compartir un rato de conversación con él, y se lo he dicho, digo, pues, mire usted, yo me puedo equivocar, pero hasta donde a mí se me alcanza y por las informaciones que tengo, esa querella no va a ser admitida. A él no daba mucho crédito. Poco después ha salido la noticia que les estoy contando. Anticorrupción le pide al juez Pedraz que no admite esa querella. Cuando se ha enterado el señor Fijo, ¿qué ha dicho? Esto. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Lo importante no es cómo se inicia una actuación judicial, sino cómo acaba. Hay algunas informaciones periodísticas que inicialmente se archivan porque considera un fiscal que no hay información suficiente y que posteriormente se reactivan cuando ustedes u otros actores acreditan que esa información se ha complementado y completado. Puede ocurrir, a lo mejor ocurre lo que usted dice. Es decir, de momento no se estima y luego si hay informaciones complementarias pues a lo mejor se realiza esa primera decisión de no estimarla, de no tramitarla, de no admitirla. No digo que no vaya a ocurrir, señor Fijo, a lo mejor ocurre, no tengo ni idea. Pero hasta que no ocurra, me parece que no tiene usted derecho a decir que el Partido Socialista está siendo investigado, como tal partido. Están investigando al señor Ábalos, que la secretaria es general del partido, sí, pero no al Partido Socialista. Me parece a mí, vamos, yo creo que si queremos defender la verdad y queremos hablar con propiedad, hablemos con propiedad. Si no, pues al final aquí todo vale. Bueno, esto por lo que respecta al gran asunto. Naturalmente el Partido Socialista va a tener que seguir siendo el blanco de todas las críticas del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular, ya lo han escuchado en boca de la señora Ayuso, en boca del señor Fijo, también te he dado esta mañana en la entrevista en el programa de Federico, se ha referido al señor Sánchez como al número uno. ¿Por qué? Pues porque han encontrado ahí un elemento, digamos, que le hace mucho daño a Pedro Sánchez y que puede calar ante la opinión pública. El señor uno es Pedro Sánchez, todas las autopistas de la corrupción del Partido Socialista conducen a Pedro Sánchez y creo que nuestra obligación es señalarlo como el principal responsable. Bueno, y en esa conversación con el señor Tellado esta mañana, aquí en esta casa, ha habido un momento en el que hemos estado hablando también del error que cometió, error reconocido como tal, por parte del señor Tellado, del señor Fijo y de todos los dirigentes del Partido Popular, incluso han pedido disculpas por no haberse dado cuenta de las consecuencias que tenía la ley que va a permitir que algunas eterna salgan de cárcel antes de tiempo. Y en torno a esa conversación de ETA y de las víctimas, ha habido un momento en el que, tanto Federico como yo, como Julián Quirós, que también estaba en esa conversación, le hemos preguntado si no se sentían mal por el hecho de haber, digamos, utilizado a las víctimas del terrorismo, de haber tratado de instrumentalizarlas en beneficio propio. Y él, pues, no parecía muy arrepentido. Ha salido a relucir, por ejemplo, el episodio en el que él sacó algunas fotografías de víctimas de ETA y luego las tuvo que retirar. Él lo decía de esta manera. Mira, a mí se me ha criticado por sacar una foto con víctimas de terrorismo del Partido Socialista. Yo he retirado esa foto de mis redes sociales por respeto a las víctimas de terrorismo que se hayan podido sentir ofendidas. Pero la intención de mis actos yo no la retiro. Que es enfrentar al Partido Socialista a su propia miseria moral. El problema es que para hablar de la miseria moral del adversario uno no puede exhibir miseria moral, señor Tellado. Y para las víctimas del terrorismo, no para las víctimas del Partido Socialista, para todas las víctimas, lo que usted hizo, esa instrumentalización, también es un acto de miseria moral. Y no lo digo yo. Lo dice la presidencia de la AVT, la presidenta de la AVT, Maite Alaluce. Bueno, me parece tremendo. Me parece tremendo y me parece una falta de respeto a las víctimas. A ver, para las víctimas del terrorismo, el ver una foto de nuestro familiar asesinado utilizándola políticamente y riéndose al mostrar la foto, bueno, nos genera un dolor increíble. A lo mejor debería usted escuchar estas opiniones antes de volver a mantener ese tipo de conductas. Me parece, me parece a mí. También decía el señor Tellado que nadie les había avisado de las consecuencias de esa ley. Es verdad que ellos tenían que haber estado vigilantes. Vuelvo a repetir que ha vuelto a pedir perdón y que ha reconocido el error. Esto tiene que quedar claro. Pero a partir de ahí añadía, pero es que nadie nos avisó. Bueno, pues hoy Maite Alaluce ha vuelto a recordar que ellos sí que avisaron. Hace dos años que avisaron. Y además fueron engañados por el propio señor Marlaska. Como digo, en el 2022 hicimos una rueda de prensa para que se enterara todo el mundo de que esto iba a pasar. En ese momento, es más, la Dirección General de Víctimas nos envió un correo a todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo diciendo que esto no iba a ocurrir. Una vez más, vemos como el ministro Marlaska nos vuelve a mentir a la cara. Jueves, 17 de octubre de 2024. Vamos, amigos, ahora a comentar el paisaje. Informativo sobre el saliente del día. Estar Nieto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Banco Central Europeo ha pisado el acelerador y ha vuelto a recortar este jueves los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3,25% con el objetivo de dar oxígeno a una economía que no termina de despegar. Se trata de la segunda rebaja consecutiva en su nuevo tipo de referencia, la facilidad de depósito, tras el ajuste técnico que el supervisor realizó en septiembre. La decisión del supervisor bancario se apoya en la relajación de los precios debido a que el índice de precios al consumo en la eurozona cerró en septiembre en el 1,7%, incluso por debajo de lo que el BCE considera la estabilidad de precios del 2%. De tal manera que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha justificado la decisión del organismo declarando que la desinflación va por buen camino. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy reducir los tres tipos de interés clave del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos, en particular la decisión de reducir el tipo de la facilidad de depósito, el tipo mediante el cual dirigimos. La postura de la política monetaria se basa en nuestra evaluación estatal actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. Sepan también que los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para abordar los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, pero el debate migratorio irrumpirá con fuerza tras la propuesta que lanzó esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de reflexionar sobre fórmulas innovadoras como los centros para la identificación y retención de migrantes ilegales en terceros países. Una propuesta que está inspirada en el modelo que Italia ya está implementando al llegar a un acuerdo con Albania. Once líderes comunitarios son favorables a esta iniciativa mientras España se opone, pues precisamente hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado contra la hipocresía del PSOE por criticar el modelo de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y por contra apoyar el Pacto sobre Migración en la Unión Europea, que incluía multas de 20.000 euros por cada migrante rechazado. Paco Robaina. Para el presidente Clavijo, pagar a terceros países para gestionar la migración no es una solución viable, ya que lo único que hará es retrasar el problema. En su opinión, lo que se necesita es una estrategia basada en la cooperación y el desarrollo en los países de origen, asumiendo Europa su responsabilidad con el continente africano. Además, ha advertido sobre el peligro de que las mafias dedicadas al tráfico de personas se fortalezcan y ha cuestionado si el nuevo pacto migratorio aumentará aún más el coste de vida en Canarias, una situación que ya preocupa a las autoridades locales. Por último, ha hecho un llamamiento a que se enfoquen los esfuerzos en garantizar que los menores no acompañados puedan ser atendidos en sus propios países, cerca de sus familias y entornos, en lugar de enviarlos a terceros países, algo que, según el presidente Clavijo, no soluciona el problema de fondo. Y también con respecto a la crisis migratoria, hay novedades sobre la intención por parte del Gobierno de acoger inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Saben que esta semana el Gobierno castellano manchego se enteró por parte de una ONG de que el Gobierno iba a tratar de utilizar esta instalación aeroportuaria como lugar y centro para trasladar a los inmigrantes. Pero hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones dice que esta opción aún está en fase de estudio, algo que, sin embargo, contrasta con las declaraciones de empresarios de esta comunidad autónoma, que demuestran que ya están recibiendo peticiones por parte del Ejecutivo para empezar a reacondicionar el aeropuerto. Verónica Jorro. La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, el MASAE, dice que no hay ninguna decisión tomada al respecto, aunque sí que ha reconocido que ha habido contactos en los últimos días, algo que ha encuadrado dentro de la normalidad. En este momento no estamos, estamos en un momento muy inicial, se están analizando y no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Y a lo largo de esta semana, con total tranquilidad para explicar, como le estoy explicando a usted, se han tenido contactos con diferentes personas de la Junta, de la Delegación del Gobierno con total normalidad. Pero no se ha tomado ninguna decisión en esta cuestión. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha asegurado que muchos empresarios ya han mostrado su preocupación por esta situación y que algunos incluso han recibido ofertas para prestar servicios en estas instalaciones. A estos les ha recomendado no colaborar en el proyecto. He recibido bastantes llamadas preguntando por el tema, preguntando por la situación, incluso empresarios que me han dicho que han recibido ofertas del aeropuerto para realizar servicios en lo que van a montar allí. Y es que hoy hemos conocido que el aeropuerto de Ciudad Real se ha dirigido al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, gestionado por la Diputación Provincial, para solicitar presupuesto de cara a lo que denomina un proyecto grande, que consistiría en conseguir ocho contenedores de residuos orgánicos, seis más azules y otros seis amarillos en sus instalaciones. Las comunidades autónomas han frenado este jueves en la Comisión de Salud Pública el borrador del Ministerio de Sanidad, que incluía medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias como la COVID-19, la gripe o el virus respiratorio sincitial. Entre otras cuestiones, se contemplaba la vuelta a las mascarillas en caso de repunte de las infecciones y agravamiento de la situación epidemiológica, pero no ha habido acuerdo. Ministerio y Comunidades Autónomas se han citado para una nueva reunión extraordinaria el próximo mes de noviembre, en la que intentarán acercar posturas. Y en lo deportivo, tras los incidentes del derbi madrileño el pasado 29 de septiembre, sepan que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha reducido de tres partidos a uno el cierre parcial del Fondo Sur del Estadio Metropolitano. El Comité de Apelación ha aceptado parcialmente el recurso del Atlético de Madrid, en el que alegaba que el castigo era desproporcionado en relación a los hechos que tuvieron lugar. Al cierre parcial por un partido, se suma también una multa económica de 3.000 euros para el Club Rojiblanco, que es una cifra muy por debajo de los 65.000 euros inicialmente propuestos. Y sepan también que fuera de nuestras fronteras, Israel, el ejército de Israel, ha dado por muerto al líder de Hamas, Yad Yashinwar. El anuncio se produce poco después de que el ejército anunciara haber bombardeado una escuela en el campamento de refugiados de Yabalia, supuestamente usada como centro de mando y control de la Yihad y de Hamas, en un ataque en el que ya han muerto al menos 28 personas y otras 150 resultados heridas. Y no vamos hasta Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro lleva días asegurando que la líder opositora, María Corina Machado, ha seguido los pasos del presidente electo Edmundo González y ha abandonado el país exiliándose a España. Sin embargo, la propia Machado se ha encargado de negarlo rotundamente, confirmando que sigue en Venezuela. Martín Higuera, buenas tardes. Buenas tardes. Ese miércoles el dictador Nicolás Maduro volvió a utilizar una de sus estrategias para intentar desprestigiar a la oposición y esta vez lanzó una noticia falsa acerca de la supuesta huida de Venezuela de María Corina Machado. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Juyó! La opositora no tardó en desmitirlo muy poco después y en una entrevista con la cadena EVTV que se emite desde Miami, Machado dejó claro dónde estaba y aclaró la situación del propio Maduro. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto. El que no está aquí es Maduro. O sea, Maduro está en un, no sé, en un universo paralelo rodeado de guardaespaldas y cubanas porque sabe que el pueblo lo derrotó y que esto no tiene vuelta atrás. En el programa, la entrevista con el periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez, la opositora subrayó que Enmundo González fue forzado, chantajeado y amenazada a su vida y la de los suyos para que saliera del país. Además, recordó lo ocurrido el 28 de julio cuando la oposición derrotó a Maduro y afirmó que había significado el descalabro del chavismo no solo como un movimiento político, sino también como una estructura de control social. Terminamos contándoles que la actriz Aitana Sánchez Gijón ha sido elegida por la Academia de Cine para recibir el Goya de Honor 2025. La actriz fue la primera presidenta de la institución en 1998 y a sus 55 años la actriz se convierte en la mujer más joven en recibir el reconocimiento. De hecho, este Goya de Honor le llega a Aitana Sánchez Gijón antes que un Goya interpretativo. En Casa de Herrero Es Radio La actriz Aitana Sánchez Gijón La actriz Aitana Sánchez Gijón